Y en San Juan Asimbo, como goza con el globo, Citlalín de la cumbia, y escuchate como suena. Déjame amarte como un caballero, y enseñarte el amor verdadero. Déjame amarte como un caballero, y despertarte cada mañana con un beso. Déjame ser el pecado que contiene el hechizo de nuestro amor, oh mi princesa yo te juro que siempre te llevaré al costado mío, como un caballero. Amor, muchos te habrán dicho que te amo, pero yo con esta canción, te vengo a demostrar que eres mi único amor. Te amo, y por siempre te amaré, como un verdadero caballero, my love, my love. El grupo que toca con clase, Citlalín de la cumbia. ¡Ya! Dame una oportunidad, para llevarte al altar, y jurarte ante Dios, que te quiero de verdad, de verdad. Déjame amarte como un caballero, y acariciarte al compás de la música. Déjame amarte como un caballero, y hacerte en mí a la luz de la luna. Déjame ser el pecado que contiene el hechizo de nuestro amor, oh mi princesa yo te juro que siempre te llevaré al costado mío, como un caballero. Si te gustó este video, No olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo, y activar las notificaciones. Subimos videos todos los días, y recuerda que estamos cumbiando el mundo.